Monseñor Rodríguez de RC1-22, de RJC Clear, ambas empresas que son parte hoy de esta historia y que vamos a conocer los detalles con cada uno de ellos, junto con Moisés, también nos van a acompañar a él, el ingeniero Pedro Moliné, en la parte de comercialización internacional de materia prima. Vamos a iniciar entonces con Moisés Lilares para que él nos explique, primero, en qué resulta esta inspiración, porque la verdad es que para todos nosotros fue sorpresa cuando nos enteramos de que todo este movimiento empresarial se estaba dando en San Pedro y que esto resultaba de un dominicano y que resultaba no solo de un Petro Macorizano, sino de un joven pelotero, en este caso de Robinson Galón. Fue de grata sorpresa y así nos acercamos, así bienvenido Rodríguez, nos instruyó a que la CETA estuviera siendo parte de esta historia. Así que bienvenido Moisés Lilares, ingeniero industrial, que ha sido también el creador de esta parte y el gerente de las empresas. Bienvenido hermano al gobierno de la mañana. Muchas gracias por la visita aquí a nuestra planta. Saludos a la mesa principal, a Felipe Romero, a Julieta, mi hermano Aníbal Díaz, a Anaícha Ede, Rosendo Tabárez, Jesús Nova, José Luis Mendoza, a don Álvaro desde acá y a bienvenido Rodríguez. Le damos la formable bienvenida a todos los invitados, a nuestro alcalde de San Pedro de Macoriz, al alcalde de Consuelo, a los presidentes de la sala, al presidente de los derechos humanos, a Monseñor, gracias por la bendición. Y tal y como tú comentas, nuestra planta East Recycling es una realidad, es un concepto que vino a aportar al medio ambiente, a formalizar lo que es la economía circular y a batallar con un problema que es latente, que es tanto el manejo de los residuos sólidos como su disposición final y su coprocesamiento. Ingeniero Moisés Linares, que es el gerente de estas tres empresas que manejan este importante proyecto, esta gran inversión aquí en Consuelo, San Pedro de Macoriz. Nos gustaría que usted nos diera como una panorámica de cuál es el funcionamiento de esta empresa, de este proyecto, cómo funciona, cómo va a operar esto para que el país, la República Dominicana entera que le escucha, y el mundo, empiece a comprender la magnitud de este importante proyecto que abre sus puertas en el día de hoy aquí en San Pedro de Macoriz. Sí, fíjate. La idea y el concepto principal de esta planta es la de RCU, que es la clasificadora y la separadora de la basura tal cual. Es como llegan los residuos desde la calle y esta nos va a permitir clasificar todo lo que es metales, no metales, plástico, cartón y papel. A su vez, después... Y vidrio, me imagino. Y vidrio, sí. Pero el vidrio es un adherente que llega poco, porque por el manejo que se le da, quiebra, la gente lo busca mucho en la calle, lo selecciona para la nueva entrega. Y en un segundo proyecto, utilizar lo que es el orgánico, para la materia orgánica, para hacer abono. De ahí pasaría a nuestra línea o nuestra planta de East Recycling. Pero antes de llegar a East Recycling, vamos primero a la parte de cómo llegan esos residuos sólidos hasta esta planta. ¿Llegan a través de los camiones recolectores normales de los diferentes ayuntamientos que están alrededor de esta planta? ¿O hay una empresa especializada en encargarse de esa recolección para traerlos hasta aquí? ¿Cómo funciona eso? Así es. Hasta el momento tenemos una empresa, que es Ecoclea, que es nuestro socio estratégico, que se encarga de acopiar en diferentes puntos del este y del país todo lo que es el plástico, que es nuestro fuerte. Pero realmente la idea y el concepto de la operación está basada, apegándonos a la nueva ley 2520 del manejo de los residuos sólidos, donde nos podremos convertir en destino final. Como somos los que acopiamos y recolectamos todo lo que es la basura en San Pedro de Macorís, quisimos hacer el círculo completo y la visión es recoger toda la basura, traerla a la planta de clasificación y ahí comenzar todo el proceso. Pero hasta ahora nuestras operaciones se van a basar en inicio, en traer el material ya limpio, desde los puntos como los vertederos, puntos también de origen en empresas que fabrican plástico y desechan por un tema de imperfección, así como algunos puntos de recolección de gente particulares que se dedican a esta actividad. Ingeniero, se me ocurre una idea. Ya esta planta, de acuerdo a lo que usted nos está señalando, le está otorgando un valor agregado a los desechos. O sea, ese es el concepto. Por tanto, a partir de ahora, por ejemplo, todo plástico tiene un valor, porque ya tiene un destino final de ese valor agregado. Eso podría incluso provocar que personas individuales pudieran tener centro de acopio de plástico, donde ustedes pueden ir entonces a comprarle ese plástico reciclado a esa persona de manera individual. Efectivamente, esto es para incentivar a la población en general a que se dedique esta actividad. Realmente es una actividad que produce un bien económico, ya que las personas pueden armar centro de acopio, recoger todo el plástico, tanto de la botella como del galón, como el llamado plástico duro, que son sillas de pericio de sillas, de cubetas, y a personalizarse a la planta o nosotros con nuestro sistema de logística, recogerla y volverlo un pago inmediato. ¿Cuántas personas trabajan en todo este proceso? Bueno, en la planta en sí, en nuestro primer turno vamos a tener entre 300 a 340 empleos directos. Y ya dentro de unos 4 o 5 meses que se activa el segundo turno, la visión es tener 800 empleos aquí en la compañía. Pero háblenos de la naturaleza de este proyecto en sentido general. ¿Cuántos metros estamos del tamaño de esta planta? ¿Cuál es exactamente el proceso técnico para llevar a cabo todo este proceso? ¿Y cuándo comienza el proyecto a configurarse? ¿La idea cuándo comienza para que lleguemos hasta este punto en el día de hoy? Bueno, la planta ocupa unos 20 mil metros cuadrados, pero está dentro de un parque que estamos formalizando de 80 mil metros. Estamos formalizando el parque de Zona Franca, dicho sea de paso, porque este tipo de actividad engrana mucho más allá otro tipo de comercio, como lo que es los productos terminados. Entonces la visión es instalar nuevas fábricas donde se puedan elaborar tuberías plásticas, perchas, hilos o hilazas, que es lo que se utiliza hoy día directamente del plástico PET. Para nosotros poder activar todo lo que es en conjunto y llevar a un producto terminado. Luis, cuando esta idea llega, toda idea en principio tiene que comenzar a ser validada, a buscar ser atada a la realidad. ¿Qué tan difícil parecía, sobre todo viendo que en nuestro país uno de los principales obstáculos para este tipo de cosas es que hemos carecido de una cultura de separación de los desechos desde el mismo hogar? La gente mete en la misma funda lo que sea que entiende que es basura y eso generalmente es el primer paso que suele dificultar. Es un tema de costos. Es el costo de entrada, a mí me parece más complejo si lo analizamos. ¿Cómo comienzan a analizar esa parte y qué ayuda, digamos, a ir superando? ¿Qué planes tienen también de cara al futuro con el ayuntamiento, los ayuntamientos, para que la gente desde el hogar sea un aliado y venga la funda blanca para un tipo de basura, la funda negra para un tipo, como ocurre en otros países, Moisés? Sí, mira, este tipo de negocio de actividad va en conjunto con una labor social. Si no se hace de esa forma, no tiene el impacto humano que realmente percibe esto y que mueve. Nosotros tenemos una serie de programas que vamos a implementar donde son charlas a las escuelas, a los colegios, a instituciones públicas que también producen muchos desechos como papel de oficina y todo esto para comenzar a crear una conciencia, porque eso es una de las cosas que se apega a la nueva ley y lo que la nueva ley está, se direcciona a la colocación de los zafacones azules y negros para ir segregando desde el hogar y haciendo la separación en origen. Se ve un poco futurista, se ve que es un poco difícil, pero realmente se puede llevar esa cultura. También con la ayuda de la alcaldía, porque es un trabajo en conjunto, que haya régimen de consecuencia también, involucrar a las empresas que producen también desechos sólidos y a partir de ahí, como tú bien sabes, o como bien señalas, es un tema de costo. Moisés, hay un país que le gusta mucho a nuestra compañera Julieta, Suiza, ella ha ido muchas veces, que las alcaldías son las que disponen las fundas. ¿Por qué? Porque con las fundas se controla, sobre todo por el tipo de color, esa separación de origen, solamente las alcaldías, cuando se paga el servicio en los ayuntamientos, en los cantones suizos, es la que disponen al usuario, a los ciudadanos, para que desde ahí inicie esa parte del proceso. Ojalá, yo sé que esto va a dar buenas ideas y hacer partir buenas políticas públicas que tengan impacto social, como tú dices, Moisés. ¿Qué pasa en esas naves? ¿Qué va a pasar ahí? ¿De qué se trata en cada una de ellas? Tenemos realmente en existencia tres naves. La primera nave es la donde opera la línea de RCU, la planta clasificadora y separadora. La segunda nave es donde ya se hace el coprocesamiento, lavado y tratado, para convertir el plástico en unjuelas, ya para su exportación hacia los mercados internacionales. Y la tercera nave hemos incrementado, sin todavía iniciar operaciones, por una alianza que tenemos, donde participa de la mano nuestro amigo ingeniero Pedro Moliné, donde se instalará una línea de plástico duro de polipropileno y una línea de triturado de funda o LDP. Moisés es el gerente general, Moisés Linares, gerente general de las empresas, tanto de Recycling, RCU, como RJCLEAR. Vamos también a darle paso al ingeniero Pedro Moliné para que nos explique también lo que tiene que ver con la parte internacional, con la comercialización. Y antes de que inicie, Pedro, preguntarte, Moisés, este es un proyecto que uno ya ha tenido otras experiencias, recuerdo la alcaldía de la capital, en aquel momento, con el alcalde histórico David Collado, hoy ministro de Turismo. Recuerdo cuando fuimos a Guayaquil, fuimos a Colombia, fuimos a Panamá, fuimos a Miami, vimos estos proyectos. Y debo decirte que allá vimos más pequeños incluso que esto, el de Guayaquil era quizás, esto es tres veces lo que yo vi allá en Guayaquil. En tu caso, tú eres Oriundo de San Pedro, alguna experiencia anterior, porque la verdad que esto es un proyecto con un impacto impresionante. ¿Alguna experiencia anterior en este tipo de proyectos tú tienes? Sí, así es. Soy Oriundo de aquí de San Pedro, del sector de Barrio Blanco, nacido y criado aquí en San Pedro de Macorís. Tengo ya una experiencia en el tema del plástico de casi 20 años. He sido director de operaciones de las dos plantas que existían más grandes de aquí de Dominicana. Y así también he participado en instalaciones en Colombia, en México y en Panamá. Muy bien, ¿y cómo se va? Si podemos nosotros saber eso, ¿verdad? ¿Cómo llega ustedes a convencer, a llevar al ánimo de Robinson Cano emprender un proyecto como este? Porque uno está acostumbrado a ver que un pelotero se involucre en construcción de apartamentos, en bienes raíces, como que son negocios más normales, como que ver a un pelotero detrás de un proyecto que es un emprendimiento que rompe la tradición, que además tiene un impacto social tan amplio y que tiene una concesión de política urbana sostenible. ¿De dónde le surge a Robinson Cano y a ustedes este proyecto? Fíjate, es un dato curioso, realmente. Nosotros nos encontrábamos reunidos, compartiendo, y él en su formación y en su interés hace muchísimo tiempo quería aportar al pueblo de San Pedro de Macorís en el término de la recogida de basura, que todos sabemos que nos han llamado o nos llamaban que era el pueblo más desorden en términos de basura, por no decir otra palabra, por décadas. Cuando tuvimos la conversación, él me plantea que él quería participar, y ahora, estando un alcalde joven también de nosotros, él quería participar en el concurso para la recogida de la basura, donde mi punto de vista, ya como un asesor, le dije que no era un negocio factible, si lo veía desde el punto de negocio. Pues seguimos la conversación, y más a la hora y media me pregunta, lo que tú me acabas de preguntar, que de dónde yo era. Le digo, tú sabes que yo soy de aquí de San Pedro. Y me dice, tú no quisieras ver tu pueblo limpio algún día. Desde ese momento le dije, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo a la pila, cuenta conmigo, y vamos a participar en el concurso. Y ahí es que inicia la travesía, y le comenzamos a dar ya un carácter empresarial, y se, como vuelvo y te repito, se apalanca lo que es lo de la planta, lo de la empresa. Nació realmente primero con la formalidad de RJC, que es la compañía recolectora en San Pedro de Macorís, y ahí entonces nace el proyecto de Easy Resight. El diseño, de dónde es, participan técnicos, todos son locales, hay técnicos internacionales, porque no es que conversamos y vamos a tirar para adelante esto. Lo que estamos mirando aquí es ya la materialización de algo realmente bien pensado y bien diseñado. Bueno, el diseño es un diseño propio mío, del cúmulo de experiencia. También participó el señor Juan Ortiz, que es un colombiano experto en materia de recogida de residuos sólidos. Y ya en términos civil, nos acompañó en esta obra la empresa FANEC, de la mano del ingeniero Jorge Toirac y Luis Carrasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!